Venimos a decirle a la Patagonia que sí, que vamos a seguir defendiendo la zona desfavorable porque entendemos la geografía de la Argentina. No vamos a permitir que les corten la zona desfavorable hablando en nombre de los subsidios. Venimos, venimos, porque creemos en el federalismo, venimos a comprometernos. La constitución del 94 cambió para siempre la forma de administración de los recursos. Los recursos naturales son de las provincias. Por eso, por eso... Por eso, así como no vamos ni a considerar esa pavada que dicen algunos de privatizar Macamuerta, Macamuerta es de los mendocinos, es de los rionegrinos, es de los neuquinos, es del subsuelo argentino. Pero tampoco, pero tampoco, tampoco nos vamos a hacer los distraídos. El recurso hídrico también es de las provincias. Vamos a sentarnos con Alberto, con Rolando, para gestionar juntos las centrales y las represas que a partir de diciembre pasan a ser en sociedad de la Nación y de las provincias. Y no sólo eso, no sólo eso, nos dan la enorme oportunidad de que los dueños de la energía, los que abastecen de la energía de la Argentina tengan la posibilidad de desarrollarse con una tarifa diferencial, vuelve la tarifa Comahue para Neuquén, para Rionegro, porque son los dueños del recurso energético.